A que vente a soñar, a que vente a soñar, a que vente a soñar Que juntos nos criamos un futuro mejor Recuerda que mañana es a eso, cada día es una nueva oportunidad para ser mejor Sueña, 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 la esperanza no desaparezca, si yo pude soñar, yo pude soñar A que vente a soñar, a que vente a soñar, a que vente a soñar, a que vente a soñar Es un futuro mejor, recuerda que mañana es a eso, cada día es una nueva oportunidad para ser mejor Sueña, 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 la esperanza no desaparezca, si yo pude soñar, yo pude soñar A que vente a soñar, a que vente a soñar, a que vente a soñar Que juntos nos criamos un futuro mejor Recuerda que mañana es a eso, cada día es una nueva oportunidad para ser mejor Sueña, 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 la esperanza no desaparezca, si yo pude soñar, yo pude soñar, yo pude soñar A que vente a soñar, a que vente a soñar, a que vente a soñar A que vente a soñar, que juntos nos criamos un futuro mejor Recuerda que mañana es a eso, cada día es una nueva oportunidad para ser mejor Sueña, 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 la esperanza no desaparezca, si yo pude soñar, yo pude soñar ¡MMX! MÚX! MÚX! Gracias por ver el video.